La escuela de un poyote, los pollos que siempre alcanzan. No va a alcanzar si es un poyote. Hoy es jueves y como todos los jueves tenemos el gusto de tener a Facu Maki. Claro, ¿cómo están? ¿Cómo se va? ¿Todo tranquilo? Bien, bien. Bueno, me alegro. Siempre con manillo al dedo cayendo con cosas reales. Era una semana compleja para Internet y el mundo de las redes sociales porque empezó el, si no me equivoco, jueves o viernes, o incluso no, hace más, incluso miércoles de la semana pasada que Donald Trump salió al choque brutal con Twitter en el medio de una situación sumamente compleja. Entonces, creo que hay como muchísimas puntas para analizar. Pero primero vamos a explicar qué fue lo que pasó. En el marco de los disturbios, no, posterior a eso, Donald Trump siempre ha usado al presidente de los Estados Unidos la red social Twitter para amplificar su mensaje. Una de sus mejores características. Exacto. De hecho, algunos analistas hablan de que Trump, en cierta medida, es un personaje creado precisamente por Twitter. Mucho de sus manifiestos en redes sociales fueron lo que de alguna manera impulsaron su primera campaña presidencial. Y bueno, ahora a eso un poco se lo está jugando en contra porque en el momento en que Trump empezó a ser un actor así como de arenga en Twitter o de agitar, un agitador en las redes sociales, no había mucha jurisprudencia respecto a qué se puede publicar, qué no, dónde está el límite, si insultás, si no, te damos de baja. Todo eso empezó nuevo en el marco de, bueno, de la información falsa, de que aumentaron un montón la violencia en redes sociales, aumentó un montón. Entonces, ahí... Y de denuncias específicas, ¿no? Los grandes gigantes tuvieron que salir a regular por presiones, tanto de los gobiernos como de los propios usuarios. Entonces, Twitter y Facebook, por nombrar solo... Cuando digo Facebook, es importante contemplar que es el grupo Facebook que compone Instagram, WhatsApp y Facebook, que son las tres principales redes sociales que funcionan actualmente. Recordemos que Facebook compró todas esas redes, entonces es como el gigante de las redes. Empezó a tener este montón de denuncias, empezaron a regular toda la situación y hasta el momento los políticos parecían intocables por las redes sociales, alegando a una cláusula de interés público. Todos eran censurados o podían ser censurados, entre comillas, se restringía el intercambio de mensajes violentos en redes sociales, menos los políticos o las figuras que las empresas consideraban que podían tener una influencia directa en la opinión pública. Eso cambió la semana pasada. Fue la primera vez que Twitter marcó, Trump tuiteó una información que era al menos cuestionable y Twitter lo que marcó, le puso una etiqueta que dijo este tweet puede tener información engañosa, hace clic para ir a los hechos. Entonces vos hacías clic y te redirigía a portales de noticias, el Washington Post, la CNN, el New York Times, donde la información estaba verificada para que los usuarios pudieran precisamente contrastar lo que decía el presidente de Estados Unidos con lo que decían, con lo que se publicó, digamos, en el medio. ¿Puedó dar la otra campana? Exactamente. Claro. Uno siempre haciendo como esa, confiando en que los medios hacen como ese esfuerzo de encontrar un equilibrio entre ambas campanas. Bueno, Trump salió... No le gustó nada. No le gustó nada. Que me vienen a censurar, que qué es esto, que yo soy el presidente de los Estados Unidos, firmo un decreto. ¿Qué implica este decreto? Que si bien no significa nada, actualmente es como el puntapié para que se empiece a legislar sobre los medios, sobre las redes. Lo que dice Trump es, perfecto, Twitter hasta el momento no tiene ningún tipo de responsabilidad sobre lo que se comparte en sus redes, no así los medios de comunicación, porque se suponía que eran un actor imparcial en todo esto. Eran solo un canal de comunicación, no se emitió opinión, no se volcaban perspectivas como si se hacen los medios de comunicación. Es un replicador de... Exacto, es un mero replicador. Ahora dice, bueno, si te vas a poner a marcar mis tweets como que son engañosos, ahí estás cambiando un poco tu perfil. Ya no sos un mero actor o un mero replicador de contenido, sino que ahora tenés una línea editorial donde lo que yo publico te resulta engañoso o vos lo catalás como fraudulento. Ahí es que empezó toda la discusión y, claro, al principio Twitter se podía haber visto muy amenazado con este decreto. Trump salió, digamos, haciendo galas de todo su poder y Twitter se plantó, dijo, no, yo voy a seguir con esta postura. Trump en el medio de las manifestaciones en Estados Unidos volvía a tuitear, cuando empiecen las pilladas o cuando empiecen las desprolijidades de las marchas, voy a alargar al ejército y va a empezar la violencia. Entonces Twitter marcó ese tweet como incitador a la violencia. Trump quiso ir un paso más allá, dijo, lo tuiteó desde la cuenta de la Casa Blanca. Lo mismo, Twitter marcó el mensaje de la Casa Blanca como incitador a la violencia. Ahí empezó entonces a volverse más acalorada la conversación y empezaron los usuarios a reclamarle, perfecto, eso está pasando en Twitter. ¿Qué pasa en Facebook? Ahí salió Mark Zuckerberg a decir, yo no me voy a meter en esta discusión, yo no voy a censurar, o censurarnos, no voy a marcar como engañosos, como fraudulentos o como incitadores de violencia los mensajes de Donald Trump porque no nos corresponde a nosotros las redes sociales. Y bueno, ahí se armó siempre la discusión. Por un lado, salieron a decirle tibio, además en todo este contexto súper violento. No solo salieron a decirle tibio, sino que integrantes de Facebook, de trabajadores de mucho renombre, decidieron renunciar a la empresa. Se armó una suerte como de paro virtual. Entendí un paro virtual, algunos integrantes dijeron que Facebook no estaba representando a nivel ético lo que ellos consideraban que era necesario. Y bueno, acá se mete la política en medio de las elecciones, se meten intereses económicos millonarios, que hay detrás de todo esto. Zuckerberg decía, nosotros estamos apoyando a la comunidad afrodescendiente, estamos en contra del racismo y por eso se va a brindar un apoyo de unos 100 millones para las causas que tienen que ver con ayudar y terminar con la discriminación. Pero nosotros no vamos a censurar absolutamente a nadie. Y bueno, ahí está como... Bueno, analizar hasta qué punto también... ¿Cuál es el rol de las redes sociales? Sí, quién pone las reglas, ¿no? Bueno, exacto. Ahí se está generando... Son un montón de discusiones. Pasó con Bolsonaro también. Total. Es que Twitter ya tomó esta medida con Nicolás Maduro y con Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, con otros mensajes que habían publicado en las redes sociales. Pero claro, ahí empiezan a jugar varias sensibilidades, como decía Lu, en un año sumamente complejo para Estados Unidos, porque es año electoral donde Trump está empezando de vuelta a agitar a sus masas, a sus masas de votantes. En el medio de todo eso tiene a sus casas completamente estalladas. Y al mismo tiempo está enfrentando una emergencia sanitaria. Entonces son varios los focos de incendio que está intentando apagar Donald Trump. ¿Y en qué marco, en qué rol empiezan a jugar las redes sociales? Es lo que se está discutiendo en este momento. Ya quedó sumamente claro que ninguna de estas empresas millonarias son ninguna de las carmelitas descalzas. Todos tienen intereses, todos apuestan a su negocio. Porque acá lo que está en juego, más allá de que nos quieran vender un poco es idílico de... Nosotros pensamos en los usuarios... Hay millones de dinero de campaña. Exactamente. Hay millones de dólares en juego de intereses multimillonarios. Y claro, ahora estamos en campaña. Twitter, por ejemplo, vetó la publicidad política en su plataforma. Facebook por ahora no lo ha hecho. Entonces también empieza de vuelta... Bueno, tal, entonces Facebook en definitiva, ¿cuáles son tus intereses? ¿Vos querés cuidar a tus usuarios y que no se expongan a mensajes desagradables o que se generen esas...? Porque, claro, se empiezan a generar esas comunidades racistas, neonazis, que uno pensaría que se quedan solo ahí en las redes. Pero después estamos viendo cómo eso salta, encuentra un... En menor escala pasa, no sé, en un ámbito escolar o licial, que después termina con situaciones terribles, ¿no? Totalmente. O sea, claro, el punto es, ¿quién es el dedo acusador para decir esto sí, esto no? Eso es lo que se está cuestionando. Bueno, Trump ha ganado las últimas elecciones las ganó gracias a las redes sociales. Bueno, sí, con un gran apoyo de las redes sociales. Bueno, y Barack Obama también se dice que Facebook y WhatsApp fueron una plataforma... Y bueno, es ahí la discusión que se está dando en este momento y creo que no hay una respuesta tan lineal, es, claro, ¿cuál es el rol que juegan? Ahora, Facebook, en un intento como de calmar a la opinión pública, creó una comisión, dice en ellos, independiente, de expertos que está compuesta desde un ex editor jefe del Washington Post hasta una ganadora del premio Nobel de la Paz, o de expertos en datos y de ética, conformando este pequeño comité de ética independiente que lo que haría sería generar como fallos en situaciones paradigmáticas. Por ejemplo, en esta, en este caso la comisión tendría que analizar si los mensajes que emitió Donald Trump serían o no poco éticos o incitadores a la violencia, ahí la comisión como que se pronunciaría y ahí el tema es que después, claro, ¿qué hacemos con ese fallo? ¿La empresa toma medidas? ¿Va a borrar el tuit? Claro, baja el tuit o no. Esas son todas dudas que están quedando. No ha habido reuniones, ¿no? Ha sido todo a través de publicaciones. Todo ha sido a través de publicaciones. Hubo una llamada telefónica entre Donald Trump y Mark Zuckerberg que trascendió en los medios estadounidenses, pero no se sabe todavía cuál fue el contenido de esa charla ni cuáles son, digamos, los intercambios, lo que quieren de un lado y lo que quieren del otro. Seguro que ambos quieren hacer dinero con todo esto y bueno, los que siempre pagamos el precio somos nosotros los usuarios. Ahora salió hace poquito en Netflix una serie que un poco se burla de lo que es el gobierno de Estados Unidos al mando de Donald Trump, de un astronauta que está esperando, están reunidos así y están esperando la decisión del presidente y se espera en un momento que ya está por tuitear, vamos a saber cuál es la decisión del presidente. Se están esperando por Twitter. Es política internacional, ha sido Twitter un lugar donde se ha expedido y ha hablado, no sé, desde hablarle directamente al líder de Corea del Norte. Es que lo que dice Donald Trump, una periodista en una conferencia de prensa le preguntaba, bueno, señor presidente, con todo el respeto del mundo, si tantos dolores de cabeza genera esto, ¿por qué no cierra su cuenta? Listo, fin de la discusión. Y ahí lo que decía está, además de tener capitalizados 80 millones de seguidores y poder comunicar su mensaje a su padre electoral, lo que dice Donald Trump es que yo no puedo cerrar mi cuenta de Twitter porque es la manera en que yo me comunico con el pueblo, porque acá los medios mienten y todo lo que cada vez que yo digo algo ellos lo transversan y dicen lo que quieren. Es un poco el escudo que se pone Trump. Igual los periodistas siempre tenés la culpa de todo. Siempre se culpa al mensajero y no al mensaje, eso seguro. Y lo otro que es interesante ver es, bueno, ¿en qué momento agarra a las redes sociales esta problemática? Ya vimos que el martes se generó una suerte de apagón virtual en el sentido de que muchos usuarios, a raíz de lo que está pasando en Estados Unidos con las manifestaciones contra la comunidad negra, contra la comunidad afro, empezaron a tuitear todos, a publicar en Instagram cuadrados negros en señal de protesta. Y bueno, hasta ahí se dispara otra discusión también. Estamos teniendo una emergencia social increíble. ¿Alcanza con tuitear un cuadrado negro que diga todas las vidas importan? Bueno, esa es otra discusión que se está dando y que también no tiene como, no hay una respuesta concreta tampoco, así como no hay una respuesta concreta hasta qué es ético y qué no es ético compartiendo. Bueno, yo creo que en ese caso que personalidades que lo siguen millones de personas pongan el tema sobre la mesa, de repente hace que una masa de adolescentes, de jóvenes o de gente que de repente no consume noticias o medios noticiosos pueda acceder a la información y reflexionar. Sí, pero ¿no se provocó, por ejemplo, de una vida negra vale el hashtag, los extremistas, los de derecha, extrema derecha? Sí, hay un pequeño problema que fue que a través de ese hashtag, el hashtag es como la etiqueta que se le puede poner, que es el numeral y una palabra, con ese hashtag se empezó a mezclar. Sí, se mezcló de todo, porque a través, como decía Luz, mucha gente joven se informa a través de redes sociales, siguiendo a medios o a diferentes periodistas o personalidades que comparten información. Y lo que empezó a pasar es que todas las redes se llenaron de esos cuadros negros y todas las fotos de las manifestaciones, porque mucha gente se organiza a través de ahí, acá porque somos muy pocos, para ser donde son millones y miles y miles de grupos y de diferentes colectivos que van a una misma marcha, muchas se organizan, vamos a seguir, todos van a saber dónde ir y qué hacer a través de esta etiqueta. Claro, se empezó a llenar todo, era la misma etiqueta para el cuadro negro que para la información sobre las marchas. Entonces, todo Instagram se llenó de cuadros negros y la gente cuando quería acceder a fotos de las marchas o de cómo ir a una manifestación, no podía encontrar nada porque estaba todo tomado por el apagón. Esas son pequeñas, fue como un pequeño falla de organización que hubo entre los usuarios, pero en general yo creo que, como decís vos, Lu, si bien no va a tener un impacto directo sobre la realidad concreta en el momento concreto, creo que sí lo que hace es sumar de alguna manera, es un espacio más para la comunicación entre los seres humanos. Entonces, me parece que trasladar nuestra conversación del mundo real al mundo virtual, me parece que puede llegar a tener algún valor, aunque claro, quedarse solo con eso y desde esa hipocresía. De igual forma, siempre vas a tener algunos que están de un lado, otros que están del otro. Lo mismo pasó con los atentados en Francia, cuando se publicaba la bandera de Francia. Algunos decían, ah, publicaste esto, pero cuando pasó tal o cual cosa, no pusieron nada. Exacto. Entonces, siempre hay uno que está de un lado, que está del otro, y otro que te dice, no dijiste nada, no te manifestaste, es que no sé qué hacer. Siempre parece que hay, para algunos referentes parece que, o incluso para las personas que me parece que siempre hay que pronunciarse ante todo en las redes y que el silencio parece que otorgaras, digamos, lo contrario. Como que no estás de acuerdo, sí. Exacto. Y hay muchos que aprovechan eso para entrar dentro del circuito que se hable y que se vea. No, y ¿sabés quiénes hacen mucho de eso? Las marcas. Muchísimas marcas que en su vida tuvieron alguna política de inclusión social o de racismo, de preocuparse por el racismo, salieron a publicar este... Marcas que además se sabe que tienen o tuvieron problemas turbios con trabajos esclaves, ¿no? Exacto. Esclavitud. Sí, totalmente. De tener fábricas en Bangladesh sin ningún tipo de control de nada y que salen a... Claro, que decís, bueno, también hay hipocresía también en todo esto que es gigante. Pero bueno, es parte del juego, del silencio. Totalmente. Siempre va a estar la gente que lo hace desde un lugar como súper honesto y gente que va a querer aprovechar la situación. Ahora, muchas personalidades estadounidenses y figuras que son seguidas por, no sé, Beyoncé, Jennifer Lowe, un montón de gente aprovechando también esto como una plataforma política en contra de Trump. Bueno, pasó mucho de eso también. Igual yo creo que más allá de la polémica entre Twitter versus Trump, creo que el conflicto social, el estallido social que está viviendo ahora Estados Unidos, algunos referentes que nunca se habían pronunciado vieron esto como la gota que derramó el vaso y ahí sí salieron muchos, es verdad, como a pronunciarse y a defender sus propios intereses. Lo que tienen las redes es que vos no defendés ningún interés más que el tuyo propio, a no ser que hagas lo contrario. Actores, músicos, un montón. Exacto. Muchos salieron a pronunciarse a ser contra de Donald Trump, bueno, precisamente en el marco de este estallido social. Y a pedirle a la gente que votaran. Que votaran, porque ese es el lo hablábamos de quien con Cuca. Sí, ese es el tema. Era el principal problema que tiene Estados Unidos es que al no ser obligatorio y tener que registrarte y demás, mucha gente no lo hace, entonces no vota. ¿Cuándo serían las elecciones? En noviembre, no sé la fecha, pero son en noviembre. Sí, lo que dicen los artistas es más allá de salir a manifestarte a las calles o a las redes sociales, sal de tu casa y ve a votar. En definitiva, en una democracia, siempre tu herramienta más potente es tu voto. Sí, claro. Como ciudadano, tu momento de hacerte valer, más allá de que tuitees o más allá de que ahí también son instancias donde uno se hace escuchar y forman parte de la conversación pública, no hay dudas que la herramienta más poderosa en una democracia sigue siendo el voto. Entonces es un poco lo que están invitando hoy en redes sociales muchísimos referentes a decir, bueno, muchachos, esta situación nos está desbordando. ¿Cómo la podemos cambiar? Votando. Esa es nuestra herramienta más poderosa. Volviendo al comienzo de la charla, a nivel legal es todo muy nuevo para todos los gobiernos. Bueno, claro. O sea, esto seguramente vamos a tener repercusiones este año o el año que viene, pero algún tipo de legislatura se va a tener que dar. Sí, sin duda. Es que estamos un poco en ese momento ahora. Se dio un proceso donde Internet se fue armando sobre la marcha y por fuera parecía como una realidad paralela a la real y en un momento cuando todo se empezó a desmadrar en Internet empezaron a decir a los gobiernos, bueno, en algún momento tenemos que regularlo, pero ahora la discusión que se está dando es precisamente esa. ¿Quién regula? Las empresas, autorregulación, regulan los gobiernos porque miren lo que está pasando en China. Si regulan los gobiernos se les puede ir un poquito a la mano. Si regulan las empresas pueden defender sus propios intereses. ¿Quién defiende a los usuarios? Es la pregunta que se regala más. ¿Hay base de estas empresas en dónde y cómo la regulan en tu país? Bueno, la Unión Europea pasó con Uber, por ejemplo, como plataforma. Es el ejemplo más reciente quizás de regulación de algo que nace en Internet pero tiene un impacto directo en la vida real y bueno, y ahí, claro, la Unión Europea propone una regulación, Estados Unidos propone otra, Zuckerberg dice hagamos una regulación global. Es la discusión un poco que se está dando en este nivel que es sumamente interesante y que pone muchas cosas en juego, la libertad de expresión, intereses económicos, intereses políticos, la vida de nosotros en definitiva. Y al respeto también. Exacto, exacto. Yo tuve una charla con Ale Figueredo y decía de que el COVID-19 en Estados Unidos ahora pasó a segundo y a tercer lugar. Veía unas gráficas de Google Trends que es una herramienta que analiza lo que la gente busca en Google que refleja de alguna manera la conversación pública y hay una gráfica que, lástima que no la traje, me olvidé, que son dos líneas. La línea azul, por decirlo de alguna manera, es el interés de la gente sobre COVID-19. En las últimas semanas cayó estrepitosamente las búsquedas y aumentaron de forma exponencial todo lo que tiene que ver con el conflicto racial. Entonces, también de alguna manera se está girando un poco la conversación del tema en un momento complejo para Estados Unidos porque no es como nosotros que de última si pasamos a hablar de otra cosa no es que no pase nada pero está controlada la situación. En Estados Unidos no es el caso. Después de Brasil es el segundo país más complicado. Entonces, también... Sí, pero se deja de hablar de la crisis o la carencia sanitaria que tiene Estados Unidos a hablar de seguridad que también le sirve a Trump porque siempre ha ganado por ese lado, ¿no? El miedo a aquellos votantes Igual ahora tal lo que le dicen sus no votantes digamos su oposición por decirlo de alguna manera es se les está yendo la mano. Claro, hay que ver si esos después van a ir a votar, ¿no? Porque después van a votar los que tienen miedo y dicen yo quiero a Trump porque es un mano dura que es el que me va a proteger La verdad verdadera la vamos a ver en noviembre eso sin dudas cuando se hagan los resultados. Facu, un placer. Te esperamos la semana que viene. Por supuesto, aquí estaremos. Mira, te dejo porque tengo teléfono Uy, ¿qué te llama, Coco? No sé, no sé hay que tener capaz que es Donald capaz que es Donald Hola Hola El pato Donald era Mirá, no no, sí, claro es en Yuta que me está llamando